En el arte, al igual que en los demás ámbitos, existen personas que se destacan por ser especiales, sencillamente porque a pesar de las dificultades que poseen siempre demuestran que con voluntad se puede hacer lo imposible y mucho más. Tal es el caso de Brian Tagalog, y es que la historia de este singular artista es digna de reconocer y hacerla llegar a todos. Nació sin manos, pero nunca ha sido un impedimento para lograr sus sueños. Natural de la región más sureña de Hawái, Honolulu, hoy radica en Tucson, Arizona, donde trabaja y lo podemos encontrar brindando lo mejor de su talento, porque hay que reconocer la inmensa capacidad que tiene. Se convirtió en un muy buen tatuador, utilizando únicamente sus pies, un don innato que lo llevó a estar presente en el libro de los Lines Records, y se ha reconocido también a nivel internacional. Los pies son sus manos, y con su boca hace los diseños, y sus pies tallan los trabajos con excelente maestría. Posee el récord Guinness de ser el único tatuador sin manos, y si a eso le sumamos sus más de 10 años de experiencia en el oficio, podemos decir que estamos delante de todo un profesional. Lo más curioso es que además de querer tener su propio estudio de tatuajes, a Brian le gustaría ser como Kate Bondé, una mujer que lo ha inspirado y a la cual admira por su trabajo. Recientemente Discovery Channel lanzó un documental sobre la vida de este artista. Igualmente varias revistas ya han resaltado su enorme capacidad en varios artículos. Sin duda una historia inspiradora que nos demuestra que podemos lograr lo que queremos, aunque esto parezca improbable. Y bueno amigos, como siempre les digo, no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.